Parece un hecho increíble que en la era anterior al diluvio universal, el mundo tenía animales voladores de 160 kilos, aunque la gravedad en nuestros días solo permite animales voladores con un peso máximo de 13 kilos. El Teranodon volador, un depredador de la era de los dinosaurios, contaba con unas alas de un sorprendente tamaño, que parece imposible que una criatura tan grande pudiera alzar vuelo estando en el suelo. Según el doctor Robert Bacher, existían pterosaurios con alas de hasta 18 metros de punta a punta, y según este científico, un animal tan grande se habría quebrado los huesos de los brazos al tratar de alzar vuelo. Además del tamaño de las criaturas, existe otro factor que limita el tamaño de los animales depredadores de la tierra. Por ejemplo, a los elefantes, la más ligera caída puede causarle el rompimiento de los huesos y la destrucción de tejidos importantes como venas y vasos sanguíneos. Por esta razón, un animal del tamaño de un elefante es imposible que sea un depredador, ya que los depredadores deben resistir fuertes caídas al luchar con sus presas. Tomando en consideración todo esto, se puede pensar que no pudo haber existido en el pasado ningún animal de enorme tamaño que fuese depredador, ya que éste no sería capaz de soportar las caídas. A pesar de esta gran limitación, se estima que existieron tiranosaurios incluso más pesados que los elefantes. Aunque en nuestro mundo actual, los elefantes son incapaces de correr y tampoco pueden saltar, lo que nos lleva a la interrogante de que en el pasado pudo haber existido algo diferente en la tierra, que hacía posible la existencia de estos depredadores de gran tamaño. Esta y muchas otras evidencias sugieren que la fuerza de gravedad en un pasado remoto no era la misma de hoy, ya que las grandes bestias depredadoras del pasado no podrían vivir en las condiciones actuales de la fuerza de gravedad de la tierra. Todo este asunto nos lleva a analizar la teoría de que Júpiter es un sol fallido, y nos hizo pensar en el hecho de que en el pasado la gravedad de la tierra era mucho más inferior que la actual. Se podría deber a que la tierra en la era de los grandes aureos podría haber estado orbitando un cuerpo estelar mucho más pequeño que nuestro sol. Al girar la tierra alrededor de un pequeño sol como Júpiter, la gravedad se vería drásticamente atenuada, lo que permitiría la existencia de grandes animales como los dinosaurios. Y eventualmente, el mini sistema solar que formaba Júpiter junto a la tierra y sus lunas fue capturado por nuestro sol. El pequeño sistema de Júpiter junto a su enorme cantidad de lunas, su gran tamaño, su distancia en relación a sus lunas y la velocidad de revoluciones, nos muestran un modelo correcto de un pequeño sistema solar, y es un reflejo en miniatura de nuestro sistema solar. Júpiter incluso puede generar luz propia, pero esta se vuelve imperceptible por el brillo del sol. En conclusión, algo era diferente en el mundo del pasado, en el que existieron los dinosaurios, algo que volvía a la tierra, un planeta muy diferente al actual, colocado en la quinta posición con respecto al sol, y en órbita en torno a un sol mucho más pequeño como Júpiter, lo que permitió la existencia de estos grandes depredadores en el pasado de la tierra.